¡Hola! ¿Qué tal estáis? Hoy en Made in Sarai preparamos galletas de avena, semillas y uvas pasas. Un snack saciante y muy saludable. Sin harina de trigo, sin huevo ni azúcar. No olvides suscribirte, compartir la receta y preguntar todas tus dudas. En un bol ponemos la avena, la sal, la stevia o cualquier otro edulcorante, os recomiendo añadir la mitad y corregirlo más tarde. Semillas de sésamo, de chía o las que más os gusten, uvas pasas y aceite de oliva. Ahora vertemos toda la leche para que se empape bien toda la avena. Tenemos que mezclarlo para que se impregne. No tienen que quedar zonas secas, de ello dependerá que se formen las galletas. Con esto conseguiremos una pasta húmeda. La aplanamos, la tapamos bien y dejaremos reposar unos 20 minutos. En este tiempo, la avena y las semillas se van a hidratar y vamos a conseguir una masa compacta y manejable. Cuando la aplastamos con la mano, se forman bloques y no se desprende nada. Con ayuda de una cuchara para helados o una cuchara sopera, cogeremos porciones. Formamos una bola y aplanamos en el papel de horno. Podemos hacerlas del tamaño que queramos, pero el grosor es aconsejable hacerlas finas. Así quedarán crujientes y nada toscas. Las galletas mini son ideales para picar entre horas y saciar el apetito. Las horneamos a 180 grados con calor arriba y abajo sin ventilador, unos 30-35 minutos. Un bocado muy crujiente y nutritivo. A partir de esta podemos hacer las combinaciones que más nos gusten. Con arándanos, nueces, cacao, semillas y pipas... No te quedes sin probarlas. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Gracias!